Y esto que está pasando, digo, cómo está el terreno de juego, a ver, pelota larga para arriba, si pasa puede ser, va arriba con la derecha, topo Mejía, arriba, sigue Joaquín, el toque atrás para que le pegue Enrico Dueña. Los dos centrales, la manera de conducir el balón, cómo baja la pelota con gran técnica y después el impacto, ahí va con todo, excelente lo que hace Luis Mejía, quitándole el gol a Joaquín Rivas, muy buena la tajada del guarda, mete una jugada. Al arco le dio, deja, pasa la vía cuando hizo el reconocimiento de cancha, así entrenaron. Pelota para Blanco, fuera del lugar, no vale, no vale, en la eliminatoria de la CONCACAF, una de las ligas que más contribuye a toda la eliminatoria, en esta fecha, a ver aquí, va Enriquez, buena pelota para Dueña, Mejía, Dueña, gol, 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 gol filtrados le están haciendo daño a panamá y ahí como lo gritó con todo enrico dueñas para el primer gol de la selección del salvador el pase fue de enrique que por la banda tiraba el partido por cómo está la cancha sobre todo ahora que para más está en desventaja a ver esta enrique es riva la quiere por el medio dueña también vino por arriba le queda arriba para el segundo murillo a bárcenas chocó quintero blackburn para bárcenas y puede si pasa puede ser a bárcenas limpio el quite de roberto domínguez fuerte leal selección de panamá viene el centro de davis de cuelga el arquero queda para hallar saa acompaña davis al ataque pasa de orellana el rebate cerca muy cerca edgar bárcenas la saca mal panamá esta pelota para punyede choca le va a quedar a punyede ahora arriba al guardameta están todas las puedes perdonar inmejorable atención aquí davis con el centro hay falta sobre el harín fútbol ah bueno ah bueno sin que pasa que pasa a dónde va amarilla para hubo pérez estaba haciendo tiempo es lo que entienden ahí los jugadores panameños pero todo esto ellos son los que salen perjudicados entre Martínez Moreno cerrando por el medio vino para Moreno intercepta Justito Fidel Escobar y el árbitro dice que no hay tiempo para más ha ganado el salvador tremendo triunfo tremendo triunfo lo necesitaban por eso